Bueno chicos, estamos en el estreno de las chicas del cable y tenemos aquí a dos protagonistas indiscutibles de Vis a Vis que la marea amarilla sigue muy viva Por supuesto Sí, arriba está la marea amarilla Sigue siendo una petición popular que Netflix hubiese rescatado Vis a Vis ¿Cómo os sentís después de este tiempo y que al final, bueno, pues vuestros llantos y los nuestros se han quedado en un pozo? Pues sí Pues sí, la verdad es que bueno, seguimos encantados de haberlo hecho Nos da lástima no haberla terminado como hubiésemos querido Pero bueno, ya está Ahora todo el mundo la está disfrutando en muchos lugares del mundo y de la vida Así que nada, que lo sigan disfrutando La verdad es que es difícil, es difícil olvidar esta serie Yo... no sé Haces muchas series pero hay algunas que son verdaderamente especiales Y esta es de esas, ¿no? Por el producto, por la historia, por los compañeros Pero bueno, lo que dice Marta Tenemos la satisfacción de que se está viendo en medio mundo De habla hispana y no hispana O sea que esa es la satisfacción Hoy mismo The Guardian ha publicado, bueno, que Vis a Vis Está siendo un éxito en Reino Unido Y que, bueno, tenía unos toques de Breaking Bad Que era, bueno, pues una apuesta de calidad segura ¿Cómo os sentís cuando aquí no ha tenido tanto éxito O no ha tenido la repercusión que lo mismo en calidad ha merecido? No, yo creo que sí que ha tenido mucho éxito y mucha repercusión De hecho, solo tienes que ver la gente que está enganchada fielmente a la serie Lo que pasa es que nuestra serie tenía una particularidad diferente a otras Que la mayoría de nuestro público era joven Y no es público que se ponga a verla en el momento que la emiten Sino que se la descarga luego por internet Entonces eso no cuenta para las audiencias El sistema de medición de las audiencias está obsoleto Y antes o después tendrá que cambiar Porque es obvio que tenemos muchos más espectadores de los que figuraban ¿Entonces las plataformas como Netflix son el futuro de las series de televisión? Yo creo que totalmente Y sobre todo porque nosotros ya no consumimos un capítulo Bueno, todos los que vemos series vemos dos o los que podamos Según el día y lo vemos igual tres días seguidos Y luego estamos un tiempo sin verlo Yo creo que está cambiando el concepto A nosotros nos ha pillado en medio del cambio Y por eso no hay una tercera temporada Pero yo aún así, Robert, tengo la sensación que alguien nos va a rescatar algún día Por favor, alguien que nos rescate De verdad, creo que yo me... Yo me uno esa petición Porque no puede ser que nos quedásemos así con la boca abierta Y sin ver como Zulem abría los ojos Y que pasaba con vuestros personajes Porque ¿cuál era vuestro deseo de futuro de vuestro personaje a cada uno? Casarme con Fabio, te imaginas Sería difícil, había competencia A mí es mi heroína preferida No sé, yo qué sé, el deseo... Mira, las ideas eran tan buenas El guión era tan maravilloso Y era tan poco maniqueo Que lo que nos hubieran puesto Lo hubiéramos dado palmas con las orejas Hacia dónde es un poco difícil de decir, ¿no? Bueno, la semana que viene se estrena Casa de Papel De la misma productora Que Vis a Vis Además los mismos platos Pensáis verlos, ¿no? Que además está ahí Alba Flores Un representante de Vis a Vis Hombre, claro que sí No nos lo perderemos Ahí vamos a estar Bueno, chicos, pues muchísimas gracias Muchísima suerte y a ver si os vemos pronto en televisión Que hay muchas ganas